Número uno de verdad, con todos vosotros, ¡Camela! Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Ya lleváis diez años juntos y vuestro disco 10 de corazón está en lo más alto de las listas. Buena forma de celebrarlo, ¿verdad? La verdad que sí, el décimo ha sido... Yo creo que, aunque se han pasado diez años que han pasado muy, muy deprisa, yo creo que el décimo ha sido algo muy especial, ¿no? El reconocimiento de todos ellos que nos tienen en cada disco, ¿no? Vosotros además empezasteis desde abajo y habéis conseguido llegar a lo más alto. ¿Cómo os sentís después de diez años recordando los comienzos? ¿Qué recordáis de aquello? Pues que yo era más alto, rubio, con ojos azules. No, es verdad. Y ahora soy morenito, bajito y recordete, pero estoy mejor, ¿o no es verdad? ¡Sí! No, realmente en estos diez años recordamos los comienzos, que eran muy duros, ¿no, Natalia? Como todo. No solo empecemos de cero, sino de bajo cero, ¿no? Y bueno, ahora ya después de diez años, ¿no? Pues te puedo decir que estamos encantados, que en ningún momento habíamos pensado en estar en estos diez años, y bueno, que amenazamos con estar diez años más todavía, o sea que... ¿Y veinte y treinta? Lo que haga falta. Hombre, yo con treinta años ya no me veo. ¿No? Pues ya estoy muy mayor. No. Bueno, su single, Cuando zarpa el amor, se ha convertido en un clásico. Y ahora vienen a presentarnos el siguiente, El calor de mi cuerpo, con todos vosotros, Camela. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubrir todo con unas plantas dormidas, solo el rostro de mis labios, te hará despertarlo. Escúchame, te quiero de veras, ni te imaginas de qué forma, pero me cuesta confesarte mis sentimientos, solo el hablarte me da miedo. Compréndeme, me juro que eres un sueño, por el que muchos sugiraban en el colegio. Desde aquel primer momento en que te di, me enamoré. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas plantas dormidas, solo el rostro de mis labios, te hará despertar. Porque te quiero y que siempre me tendrás, no habrá tormentas ni niegras que apartar, todo será como un sueño, hecho realidad. Prometeme que me amará siempre, será la luz que me despele tus ojos verdes. Cuidaremos que no se apague la llamada, y amar de entre los dos. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas plantas dormidas, solo el rostro de mis labios, te hará despertar. Porque te quiero y que siempre me tendrás, habrá tormentas ni niegras que apartar, todo será como su higión, hecho realidad. Qué bello es tener a alguien a quien amar, y que al amanecer sea un beso al despertar. Cómo expresar tanta felicidad, no se puede escribir, no se puede escribir, ni con palabras explica jamás. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas plantas dormidas, solo el rostro de mis labios, solo el rostro de mis labios, te hará despertar. Porque te quiero y que siempre me tendrás, no habrá tormentas ni niegras que apartar, todo será como su higión, hecho realidad. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con unas plantas dormidas, y que al amanecer sea un beso al despertar. Porque te quiero y que siempre me tendrás, no habrá tormentas ni niegras que apartar, todo será como su higión, hecho realidad. Muchas gracias. Muchas gracias.